SABANERO Me voy otra vez ¡Haz amor! Amor, yo no puedo entender ¿Por qué no te alejas de mí? Si yo ya no te quiero más Por Dios, ya no piense en regresar Perdón por hacerte este daño, amor Perdón por olvidarme de tus besos Si yo ya no regresaré más a ti Porque tu corazón tiene otro dueño Amor Que vaya un saludo Para Jesús, Soria Y toda la gente de Coronda Ya no te quiero más a mi lado ¿Por qué me hiciste llorar? Vete mujer ingrata de mi lado Si yo ya no te quiero más Ya no te quiero más a mi lado ¿Por qué me hiciste llorar? Vete mujer ingrata de mi lado Si yo ya no te quiero más Ya no te quiero más Ya no te quiero más Y este es el timbal Pachula ¡Uy! Y como no baila La zona sur Del gran Buenos Aires Amor Yo no puedo entender ¿Por qué me hiciste llorar? ¿Por qué no te alejas de mí? Si yo ya no te quiero más Por Dios, ya no piense en regresar Perdón por hacerte este daño, amor Perdón por olvidarme de tus besos Si yo ya no regresaré más Porque tu corazón tiene otro dueño Amor Ya no te quiero más Ya no te quiero más a mi lado ¿Por qué me hiciste llorar? Vete mujer ingrata de mi lado Si yo ya no te quiero más Ya no te quiero más A mi lado ¿Por qué me hiciste llorar? Vete mujer ingrata de mi lado Si yo ya no te quiero más Ya no te quiero más a mi lado Porque me hiciste llorar Vete mujer ingrata de mi lado Si yo ya no te quiero más Ya no te quiero más a mi lado Porque me hiciste llorar Vete mujer ingrata de mi lado Si yo ya no te quiero más Música Música